Muy bien, esto sucedió hace apenas una hora. El Senado despachó con unanimidad a la Cámara de Diputados la nueva ley antiterrorista. Y como pasó recién, tomamos contacto con el Congreso. Ahí vemos a Francisca Cárdenas, que tiene todos los detalles. Buenas noches, Francisca. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y comentarte en primera instancia que continúa la discusión de las reglas de uso de la fuerza acá, en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad. Ahora siguen los parlamentarios hablando y discutiendo y además votando lo que es este punto de la justicia militar que ha generado bastante polémica, además planteado, y que ha tomado fuerza al menos en la oposición con respecto a tener una justicia especial militar, tanto para militares, fuerzas armadas, como también para carabineros. Están en el último punto, pero es bastante extenso al menos este tema con respecto a esta justicia militar que ha planteado al menos la oposición. Está ahí el ministro Lizalde, el ministro de las Expres, muy atento a esta votación porque incluso hay una advertencia por parte de la moneda de ir al Tribunal Constitucional. Si es que se llega a aprobar en su totalidad este punto de justicia militar que se está definiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Y como tú lo decías también, se aprobó hace tan solo unos minutos atrás en el Senado, en la Sala del Senado, la ley antiterrorista, que viene a actualizar una ley que data en nuestro país desde 1984, actualizar elementos claves como buscar el ánimo de un acto terrorista que eso va a quedar a manos de la justicia. Digamos, también otros puntos como por ejemplo las condenas. Recordemos, Nico, que solamente hay tres personas que han sido condenadas en nuestro país por actos terroristas y bajo esta ley, digamos, que no había sido utilizada al menos solamente en estas tres ocasiones y que ahora se viene a actualizar con todas estas indicaciones que se han propuesto por parte del Senado. Hay varios elementos, como por ejemplo esta figura del lobo solitario que se le hace llamar así por parte de los parlamentarios, de quien actúa solo y también se separa en esta legislación, al menos en este proyecto que actualiza la ley antiterrorista lo que es esta figura de quienes actúan solos con quienes actúan en asociaciones o agrupaciones terroristas que son desde tres personas. Recordar lo que yo te comentaba, las únicas tres personas condenadas en nuestro país, Francisco Solar, recordemos que fue condenado a casi 86 y 12 años de cárcel, él y su pareja, por lo que fue el atentado en contra y con explosivos, artefactos explosivos en contra del exministro del interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Ginzpeter, también otro caso como el caso Bombas 2 denominado así, Juan Flores, por lo que sucedió también con atentados explosivos en el año 2014 en el metro Los Domínicos. También lo que sucedió, el otro caso, 45 años de cárcel a Camilo Gajardo, por lo que sucedió con la familia Landeret. También esos tres casos hay que recordarlos también en torno a lo que ha sido la aprobación de esta actualización de la ley antiterrorista que, recordemos, también fue aprobada en la Comisión de Constitución durante el martes en una discusión bastante extensa en la sede del ex Congreso Nacional. Se trasladaron nuevamente los senadores acá para discutirla en sala y ya esto pasó a un segundo trámite, Nico, a lo que es la Cámara de Diputados. Son los diputados los que van a tener que ver ahora la ley antiterrorista, algo que algunos ven como una discusión compleja porque hubo bastante orden, al menos por parte de los senadores, en votar finalmente y que fue por unanimidad 41 votos a favor y cero votos en contra esta ley antiterrorista. Escuchemos cuáles fueron las apreciaciones y también la postura de la ministra del Interior, Carolina Toa, una vez que se aprobó finalmente esta ley. El Senado acaba de despachar la propuesta de ley antiterrorista y vamos a iniciar con la mayor prontitud posible su tramitación en la Cámara de Diputados. Es una propuesta de ley democrática, moderna, que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional y que se hace cargo de la realidad chilena, de la experiencia que hemos tenido en Chile, de los desafíos que hemos enfrentado en esta materia. Como Ejecutivo estamos muy satisfechos, muy agradecidos del trabajo que se ha realizado en el Senado. Ciertamente quedan temas que van a seguirse discutiendo, falta toda la tramitación en la Cámara, pero esperamos que ese espíritu que se logró construir aquí, de trabajo transversal, de trabajo serio, de escuchar las distintas opiniones, sea también lo que predomine en la próxima etapa de tramitación. Bueno, ¿qué decían los senadores? Valoraban finalmente el haber aprobado por unanimidad esta ley antiterrorista. De hecho, dicen que hubo bastante orden, acuerdos por parte de los senadores, también conversaciones de buena manera con el gobierno, con el Palacio de la Moneda. Se decía que incluso que el presidente del Senado le presentó al menos que hubiese urgencia en esta ley antiterrorista a la ministra del Interior, Carolina Toá, dentro de también las leyes que son parte y los proyectos que son parte, Nico, del fast track legislativo que todos conocíamos también, que se discutió bastante el año pasado, pero que todavía quedan proyectos pendientes de aprobar y en trámites bastante difíciles y complejos, al menos lo que es la Cámara de Diputados y también el Senado. Como te decía, esta ley, data de 1984, viene a actualizar la ley actual y en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se ingresó una ley, se propuso una ley que actualizara lo que es la actual legislación antiterrorista en el país, eso después se fue complementando con distintos proyectos e indicaciones de otros parlamentarios y de otros gobiernos y, bueno, también esto busca definir el ánimo de un acto terrorista, eso queda en manos de los jueces, decían los parlamentarios, y establecer los tipos de penales y también de sanciones para quienes se cometan estos actos y a propósito también de todo lo que ha ocurrido en distintas zonas del país y lo que ha dicho también el propio Fiscal Nacional hace un par de días atrás con respecto a la macrozona sur y distintos actos que se pueden calificar como terroristas. Escuchemos parte también que dijeron los senadores una vez que se aprobó este proyecto de ley. La verdad es que lo que hemos hecho es crear una nueva ley antiterrorista, no solamente modificar la que está vigente, que no se puede aplicar debido a la ambigüedad que se le aplicó en el año 2011 respecto de demostrar la intencionalidad, pero además crea unas nuevas figuras, además agrega dentro del catálogo de los delitos o de los agravantes para poder penalizar los actos terroristas, sino que también penaliza y castiga a quienes financian, a quienes ayudan a la organización, a quienes reclutan a menores de edad para cometer delitos terroristas. En fin, creo que tenemos un cuerpo legal absolutamente modernizado. El Senado, suspendiendo la semana regional, entendiendo el sentido de urgencia que tiene para la ciudadanía, que está conmocionada por el cobarde y brutal atentado que costó la vida a tres carabineros, pueda con sentido de urgencia despachar la reforma de la ley antiterrorista por una amplia mayoría. La gran mayoría de las normas de la ley antiterrorista se aprobaron por unanimidad. Nosotros propusimos incorporar 16 proyectos como mesa del Senado a esa agenda legislativa y ahí está la ley antiterrorista. Claro, y se van a priorizar los otros 15 proyectos restantes en materia de seguridad, al menos por parte de la mesa del Senado, de los senadores de los próximos días, con respecto a lo que es la agenda de seguridad y estos proyectos que están dentro también y que son algunos parte del fast track legislativo. También hay que decir que se les preguntaba, por ejemplo, a los senadores, porque ellos destacaban bastante lo que era el orden en el Senado. Algunos senadores, como el senador Flores, decía que ellos estaban prácticamente dando un ejemplo con respecto a lo que es la Cámara de Diputados, lo que está sucediendo en estos momentos, Nico, en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, que ha costado bastante destrabar lo que son las RUF, las llamadas RUF, reglas del uso de la fuerza, y también estos puntos críticos que algunos califican como populistas, el plantear y potenciar esta idea, al menos por parte de la oposición, de tener una justicia militar, pero que obviamente pueda ser para carabineros y para las fuerzas armadas, como decían algunos parlamentarios. Hay quienes han criticado esto, sobre todo en el oficialismo, porque dicen que lo que es las reglas del uso de las fuerzas se tiene que centrar sobre todo en los principios y deberes de este proyecto, por ejemplo, lo que es la proporcionalidad, la racionabilidad, que son parte también de los puntos claves para poder establecer todos estos puntos también dentro de este proyecto que está haciendo. En estos momentos, votado, discutido, está todavía el ministro de las Expres, Álvaro Elizalde, la ministra del Interior, también estaba hace unos momentos muy atenta a lo que sucedía también en el Senado. Escuchemos también parte de lo que ha sucedido, pero primero mencionarte también algunos puntos que han sido rechazados. Claves de las RUF, de las reglas del uso de la fuerza. Por ejemplo, prohibir a uniformados actos de tortura u otros actos crueles, inhumanos o degradantes. Eso fue rechazado por parte de la oposición. Es decir, no queda dentro de las reglas del uso de la fuerza. Prohibición de usar la fuerza en contra de las personas detenidas. Ahí es cuando también surge esta polémica de la diputada Maite Orsini, que cuenta ella, según ella, una experiencia personal que vivió siendo detenida. Otro punto, evitar disparar armas no letales al rostro. Eso también fue rechazado por parte de la oposición. Y en cuanto a los grupos especiales, recuerdas, tú, Nico, que había un punto también de las diversidades, de las personas mayores. Eso se cayó también. Se rechazó y solamente queda considerado un trato especial por parte de las policías para niños, niñas y adolescentes. Escuchemos también qué han dicho con respecto a la discusión en torno a las reglas del uso de la fuerza, que es uno de los proyectos también de seguridad en los que se les da urgencia durante esta semana. Yo diría que hay una desconfianza clásica de la derecha a la justicia, cuando le conviene, porque ustedes saben que hay un profundo doble estándar. Porque cuando les toca a ellos defenderse a sí mismos, o los intereses de ellos, a veces la valoran también. Pero lo que hay en este caso de reglas del uso de la fuerza es que parte de la oposición, espero que no todas, lo que quieren aplicar es la justicia militar, la justicia militar que funcionó en la dictadura de Pinochet. Es la misma justicia militar. Claro, hay parte de las reacciones con respecto a estas reglas del uso de la fuerza. Hay que decir que esto se ha discutido durante toda esta semana, Nico. Se discutió también en la sede del ex Congreso Nacional. Para eso se suspendió finalmente la semana distrital, para discutir los proyectos en materia de seguridad. Se les ha preguntado también durante esta semana a los parlamentarios por qué ahora, por qué después de que, por ejemplo, exista un crimen a tres carabineros, y algunos dicen que esto es algo que finalmente se tendría que haber discutido antes. Otros no son tan autocríticos, pero al menos en estos momentos ya se está discutiendo el último punto de estas reglas del uso de la fuerza. Y esto sí, obviamente es hasta total despacho y mañana ya pasaría a sala. Hay una sesión especial de sala desde las 16 horas hasta las 19 horas para poder votar este proyecto de RUF. Escuchemos parte también de lo que han dicho desde el gobierno con respecto a este tema. Obviamente nosotros lamentamos el rechazo al principio de proporcionalidad, pero buscamos reponerla obviamente en el siguiente trámite. Sobre la justicia militar, la verdad es que no lo compartimos. Nosotros creemos en el Estado de Derecho, no en crear otros poderes aparte y autónomos, sobre todo cuando se trata de garantizar justicia. El sentido de urgencia no tiene que ser dicotómico con sacar las cosas bien. Podemos hacerlo al mismo tiempo. Por eso queremos que no se legisle en caliente, pero no legislar en caliente no significa que le quitemos la urgencia a esto. Esto no se trata de hacer el checklist. Ok, lo sacamos y sacamos y sacamos títulos de proyecto de ley cuando la normativa que contiene adentro, el articulado que no tiene puede ser contraproducente. Claro, no legislar en caliente y esto a propósito además por lo que dijo el propio presidente Gabriel Boric en torno a cómo se están tratando materias urgentes, materias de seguridad en el Congreso Nacional. Legislar con urgencia sí, pero no en caliente, decía el propio presidente de la República, Gabriel Boric, en torno a lo que han sido estas discusiones también. Estamos acá justamente con el diputado, diputado Andrés Lonton, de Renovación Nacional. Diputado, ¿en qué están? ¿Están todavía votando lo que es la justicia militar? Sí, estamos ya en la parte final del proyecto, entrando a las últimas normas. Entre esas estamos discutiendo ahora precisamente el traspasar la jurisdicción cuando estén involucrados militares y carabineros a los tribunales militares atendiendo la especialización y las situaciones excepcionales además en las que se encontrarían sobre todo cuando hay estado de excepción constitucional, resguardo de infraestructura crítica, control de las fronteras de nuestro país. Son algunos casos acotados donde sus casos se verían en tribunales militares debido a la especialización y a la excepcionalidad de estos casos donde los militares tienen que particularmente resguardar el orden público, excluyendo claramente a los civiles que serían obviamente juzgados en tribunales ordinarios. ¿Y hay una advertencia por parte del ministro Elizalde de ir al Tribunal Constitucional si se aprueba este punto de justicia militar? Sí, lo que tengo entendido es que él iría por las ideas matrices. Él dice que no se acontecería con lo planteado por el proyecto en el mensaje. Nosotros discrepamos, votamos y ganamos la admisibilidad entendiendo que las reglas de uso de la fuerza, como precisamente se trata de aquello, también tenemos que determinar la competencia respecto a quién va a juzgar a los militares y carabineros cuando obviamente se produzcan discrepancias respecto al uso de la fuerza y nosotros creemos hoy día que los tribunales militares, debido obviamente al conocimiento que tienen de las labores que desempeñan las fuerzas militares y también los carabineros, pueden garantizar obviamente un juzgamiento más acorde a esa especialidad, entendiendo además que muchas veces en la justicia ordinaria no se aplica el Código de Justicia Militar como correspondería. ¿Serían los propios militares sus mismos jueces? Los tribunales militares, donde hay jueces militares por instrucción precisamente para poder juzgar de acuerdo a las leyes vigentes, nadie puede saltarse la normativa vigente para poder juzgar a militares y carabineros. ¿Cómo se toma también las declaraciones de, por ejemplo, el diputado Leonardo Soto que dice que es volver a la dictadura? No, eso me parece que es extremar el discurso, que es precisamente hablarle a su electorado, hay un sesgo y un prejuicio hacia los militares y carabineros por parte de un sector político que lo quieren mantener en el tiempo precisamente para hablarle a su nicho. Los militares y carabineros son fuerzas agentes del Estado que están funcionando en democracia, que están resguardando el orden público y la seguridad de los chilenos y creo que hacer ese tipo de comparaciones es tremendamente odioso e injusto precisamente contra quienes dan la vida por nosotros para obviamente combatir de mejor manera el crimen organizado y el narcotráfico que hoy día está cediando a nuestro país y que le está quitando vida todos los días a chilenos. ¿En cuántos minutos podrían estar despachadas ya las reglas del uso de la fuerza? Esperamos que en una media hora poder tener ya estas normas aprobadas, esta es la norma más compleja debido obviamente a la discrepancia que hay y al debate que se ha generado, por lo tanto esperamos que después que sean algunas normas adecuatorias salgan un poco más rápido. Muchas gracias diputado Andrés Lónton, ahí están entonces las declaraciones de los parlamentarios que están participando en estas comisiones unidas de constitución y seguridad. Vamos a quedar muy atentos, Nico, a lo que es esta discusión de las reglas del uso de la fuerza, el proyecto que se ha robado la verdad la atención de la semana, lo que es esta semana legislativa que era distrital y también atentos a lo que va a ocurrir mañana. Mañana se vota el Ministerio de Seguridad, la creación de un Ministerio de Seguridad y también se podría votar lo que son estas reglas del uso de la fuerza en sala. Muchas gracias por el detalle desde el Congreso en Valparaíso. Francisca Cárdenas, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.